de la liga contra el cáncer. Este es un telemaratón muy importante, Carlos, porque es la fuente de ingreso más importante de la liga contra el cáncer y son tantos los pacientes que ayudan, son tantas vidas que salvan y todo eso se debe en parte a ustedes, a sus aportaciones y a esas donaciones que yo sé que en el día de hoy van a hacer. Claro que sí, así que le exhortamos a que participen, pueden entrar por internet, pueden llamar por teléfono y también algo importante, Mariana, es que estamos comprometidos también a anunciar a que la gente también compra una luz por mil dólares. Que compra una luz, por favor, mil dolaritos. Claro que sí, el número es el 305-227-9935. Desde 1975, la liga contra el cáncer ha ayudado a más de 50 mil pacientes, sin importarle la raza, la edad, la nacionalidad. Ustedes que están en casa, que son afortunados y tienen seguro médico, no les hace falta esa ayuda, así que por favor, aunque sea un dólar, 520, lo que puedan, es bienvenido para esta gran causa. Claro que sí, tenemos que darle la gracia a la gente que está aquí con nosotros acompañándonos en el día de hoy. Bienvenidos y también los invitamos a todos ustedes que están en casa, que nos acompañen aquí en el Miami-Dade, donde se encuentra la feria en el centro de convenciones. Vamos a estar aquí hasta la madrugada, así que vengan y acompáñenos porque vamos a tener grandes artistas durante toda la noche. Claro que sí, hay que agradecerles a los artistas que han venido aquí en el día de hoy y hay un grupo en particular, Mariana, que ellos como que quieren ser como voladores o algo así, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que ellos están volando hacia la fama. Este es un grupo que le ponen mucho sabor con su merengue. Mira, ellos son dos grandes amigos que por años han cantado juntos y ahora tienen este grupo que les está yendo muy bien y nos acompañan en el día de hoy aquí en el telemaratón. Así mismo es, con su tema, Tú te mereces, llegan los aviadores. William y Roberto, un aplauso. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ahorita vamos! Como te explico que desde que te vi Siento que me muero, no como ni duermo y nada, nada soy sin ti Maravilla es verte sonreír Te juro, mi linda, que tú eres mi señor, la razón de ver si sí A donde vayas ahí volaré Chiquita mía, siempre tú yo seré Tú te mereces alguien como yo Tú te mereces Que este mismo te consiente que te bajen hasta el sol Tú te mereces alguien como yo Tú te mereces Que como una modinita le gala una emoción Te quiera Te quiera Y que te cuide Te cuide Que te trate como reina porque tú eres la mejor, preciosa flor Que te ame Te ame Y te respete Yo te mereces Niña linda Eso y más Alguien caldo Hoy a Diosito le pido este favor Me quite la pena y me haga el milagrito y me aceptes como soy Y por si acaso me niegas tu calor Yo nunca jamás dejaré de insistir hasta alcanzar tu corazón A donde vayas ahí volaré Chiquita mía, siempre tú yo seré Tú te mereces alguien como yo Tú te mereces Que mi mente no siente que te bajen hasta el sol Tú te mereces alguien como yo Tú te mereces Que este compro un Lamborghini y te regale una mansión Y que te quiera Te quiera Y que te cuide Te cuide Que te cuide Que te mime Porque tú eres la mejor, preciosa flor Y que te ame Te ame Y te respete Tú te mereces Niña linda Eso y más Y alguien como yo Opa Y que vengo volando Los aviadores Atrévete 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 Echa pa'ca Pa'ca, pa'ca, pa'ca Y atrévete 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 Echa pa'ca, pa'ca, pa'ca Los aviadores Tú te mereces Tú te mereces Alguien como yo Tú te mereces Que enche mi mente Consciente que te bajen hasta el sol Tú te mereces Alguien como yo Tú te mereces Que en la camina La moñerita Tégale una mansión I love you I need you I want you Chiquita Porque tu amor Es lo que yo más quiero Y si tú besas Me besas Me son bonito I love you I need you I want you Chiquita De pensar y cansarte Me vuelve loco Chiquita I love you I need you I want you Chiquita I love you I need you I want you Chiquita I love you I need you I want you Chiquita Y volaré Adónde estés Mi chiquita Te mereces Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a los Aviadores Por ese ritmo Y esa alegría Aquí tengo a mi ladies Que también estaba bailando Disfrutando De esa música Y estos son los milagros De la liga contra el cáncer Imagínense con solo 22 años Comenzando su vida Mi ladies fue diagnosticada Con cáncer de ovarios Imagínense Qué situación tan triste Qué miedo 22 años Y hace 3 años Que llegó a las manos De la liga contra el cáncer Ahora tiene 34 años De edad Y esto es una lucha Continua Hace 3 años Que está con la liga Solamente un año En 2009 Ha estado Sin quimioterapia Es paciente Del doctor Villa Y cuéntame Mi ladies Una paciente De la liga ¿Qué tipo de tratamiento ¿Qué tratos recibe De un médico Como el doctor Villa? El mejor del mundo Yo cada vez que digo Que está en las mejores manos Yo sé la voz La voz No importa Estamos contigo Así que estás En las mejores manos Con el doctor Villa Además de toda su experiencia De su conocimiento ¿Qué más te da ese doctor? ¿Qué tanto te hace falta? El tratamiento que necesito Con la ayuda Claro De la liga contra el cáncer Que es la que nos brinda Y de las personas Que están allá afuera Que con sus pequeñas donaciones Hacen que la liga Siga existiendo Y nos pueda seguir ayudando A nosotros Los enfermos de cáncer Yo quiero contarles Que desde que llegó Mi ladies Hace un rato Yo he visto el amor El cariño De todas estas voluntarias De otras pacientes Se ve que es un gran sentido De familia No solamente Lo que es el tratamiento médico Sino también Ese apoyo Ese amor Que hace falta Para ayudarte A luchar Contra esta terrible enfermedad Eso sí Todas las personas Que trabajan En la liga contra el cáncer Y todas las que llegan allí Nos brindan muchísimo amor Muchísimo cariño Y todo el apoyo Que nosotros necesitamos Para poder seguir Con esta lucha Y mi lady Sigue con esta lucha Sigue luchando Y tiene como aliado La liga Vamos a conocer Un poquitico más Sobre su caso Para algunas personas La vida pasa Sin muchos altos y bajos Pero para otros Cada segundo que pasa Es un logro de vida En el caso de mi lady Su lucha Por la sobrevivencia Es continua Su batalla Contra el cáncer Comenzó hace varios años Bueno A los 22 años Me descubrieron Que tenía cáncer de ovario Me hicieron Una estereotomía total Me dieron Firmaterapia Durante cinco años Estuve Bajo remisión Todo estaba bien A finales del 2007 Me vuelven a descubrir Que tengo El cáncer En ese entonces Me lo descubren Que lo tengo En los pulmones En el hígado Y en las paredes De la pelvis Desde ese entonces Estoy luchando Contra La enfermedad Pero como tantos De los pacientes De la liga Su lucha Va más allá Que la batalla De esta difícil Enfermedad Sin recursos Y sin forma De enfrentar Esta segunda fase Del cáncer Llega tocando A la puerta Del que se convertiría En su refugio Yo no tenía seguro Médico No sabía Dónde acudir No tenía los recursos Para pagarme Tampoco Los exámenes Y las cosas Para Y Ya con mi historia En serio Vengo a la liga Y la liga Me dio su respuesta Y Ellos han hecho Que hasta ahora Yo estoy aquí Gracias a Dios En el caso de Milady Su deseo de vida Puede más que mil palabras Y al haber encontrado Refugio Y apoyo incondicional En una organización Como lo es la liga Puede entonces Concentrarse Tranquilamente En darse sus tratamientos Pero la batalla Es difícil Y ardua Y como muchos De los pacientes Que enfrentan Semejante encrucijada Se convierte en héroe Una fuerte luchadora Que inspira Y hace que valoremos Más Nuestra vida Y razón de vivir Es duro Pero Tienes que tomar fuerza De todo lo que ves De todo lo que Quizás hoy ves A tu compañera De al lado De caída Y te decaes Pero Tienes que pensar En ti Y en los seres Que uno quiere Y Tienes que seguir adelante Saber que tengo Que venir Toda la semana A la liga Contra el cáncer A darme Mi quimioterapia Te hace pensar Que estás enferma Que Que no quieres Tener esa enfermedad Y Cuesta Duele decir Tengo que ir A dármela Pero Por pensar En que Que me Tengo que sanar Yo quiero Estar sana Yo no quiero Morir Y pienso que Como yo Cualquier paciente De cáncer Nadie quiere morir Todos nos queremos Salvar de esta enfermedad Entonces Sabiendo que mañana Quizás nos vamos A sentir mal Por los medicamentos Que nos ponen Pero Venimos sabiendo Que nos van a apoyar Y que aquí vamos A tener Todo el amor Que necesitamos Pero al final De todo Entiende Que este es un camino Que no ha cruzado sola Que su realidad De vida Es diferente Gracias a donaciones Como las suyas Donaciones Que son más Que necesarias Representan La llave De la vida De la muerte Para un ser humano Quizás las personas Allá afuera Que ven el telemaratón Todos los años Dicen Repiten lo mismo Y repetimos lo mismo Pero desgraciadamente El dolor Que sentimos nosotros Por nuestra enfermedad A veces Le conmueve el corazón A las personas Que están allá afuera Y tienen que saber Que necesitamos Que le donen A la liga contra el cáncer Porque Sin instituciones Como la liga contra el cáncer Hoy yo no estuviera aquí No estuviera Luchando Por estos tres años Consecutivos Contra mi enfermedad Por eso Le digo a todas Las personas Hay que donar No importa lo que sea Porque la liga No tiene distinción Ninguna Ni con raza Ni color No importa la persona No importa la persona Que venga aquí A todos nos abre las puertas Y como es lógico Cada ser Tiene sus sueños Y los de Milady Son dos El primero Es su sueño Para la liga Que siga creciendo Que siga Que siga pudiendo Ayudar a más personas Que como yo Lo necesitamos hoy en día Pero Yo sé que siempre Van a estar aquí Y yo sé que las personas Que están allá afuera Todas Van a ayudar A que sigan aquí Y el más importante El sueño Para Milady Sanar ¿Qué más puedo pedir? Qué bonita historia Tanta gente que a veces No le da mucha importancia A vivir A levantarse A disfrutar Y hay gente Que está luchando Por vivir Aquí tenemos A las chicas De los 100 y de los 50 No años Estamos hablando de dólares Antoinette ¿Puedes? ¿Cuánta gente de 100 Ha llamado? Más de 50 gente Estamos tomando Muchas donaciones Y es sorprendente ¿Qué es lo que más se repite? 50, 100, 150 Están llamando Para todo tipo de cantidades Qué maravilla Igual con Heisy ¿Verdad? ¿Ha recibido varios de 100 ya? Varios Aproximadamente 10 llamadas de 100 Qué maravilla Qué rico Ella ha recibido varios de 50 En fin Todos estamos recibiendo Y eso nos contenta Pequeñas también es importante Pero las de 100 Por supuesto Nos ayuda mucho más Vamos a ver Que nos tiene Irving Por allá Irving Bueno Fausto Por aquí tenemos También algunas personas Que han recibido llamadas Por 100 dólares Aquí tenemos a Grace Hi Un momentico Un momentico Cecilia Ok Si yo tuve una llamada De 100 dólares Hoy De Miami De Miami De Miami De Miami Perfecto Muchísimas gracias Y por aquí tenemos otra persona Que también tuvo una llamada De 100 dólares ¿De dónde vino la llamada De 100 dólares? De Pembroke Pines Perfecto Ahora Quiero decirle una cosa Aquí tengo los papeles De las donaciones Y me han dicho Que Hialeah Es la ciudad Que más Está donando Tengo un reto Para todas esas ciudades Todas las personas Miren a ver Si le pueden ganar A Hialeah Todas las ciudades Comiencen a llamar Que Hialeah Se las está llevando A todas Fausto ¿Qué dices? Muy bueno La gente del Doral La gente de Pembroke Pines La gente de Miami Beach Colaboren pues Bueno aquí están Los teléfonos esperando Miren Todas esas mujeres Que están aquí atrás Bueno todas no Algunas están esperando Y los caballeros también Levanten la mano por favor Díganle a esta gente Que llamen Vamos 1, 2 y 3 Que llamen Oye pero con ese ánimo No, no Otra vez Otra vez Que llamen Que llamen No, no, no Está muy flojo Vamos otra vez 1, 2 y 3 Que llamen Ok Así si provoca llamar Claro que si el teléfono Lo ve en pantalla Bueno seguimos Con más del telemaratón En la liga contra el cáncer Doctor Yo quiero Darle A lo mejor Un poquito más De detalle Ya que estamos Hablando de dinero Con respecto al costo De lo que podemos hacer Para los pacientes Y mi ley Es el ejemplo Perfecto La primera vez Que la vi Estaba en un respirador Con un tubo Dependiendo estrictamente De un ventilador mecánico Después de eso Tuve una respuesta Maravillosa A su tratamiento Recientemente Ha tenido Ciertas complicaciones Que estamos tratando Con una medicina nueva Cuya medicina nueva Cuesta Aproximadamente 150 mil dólares Al año Y ya vemos Una mejoría En mi ley Por lo tanto Desafortunadamente El dinero Es importante Y cada día La medicina Es más y más Dependiente Del dinero Para que ustedes Nos ayuden Necesitamos que esos teléfonos Sigan sonando Para que mi ley Y todos nuestros pacientes Se beneficien De las maravillas De la ciencia médica Así que por favor Sigan llamando Que llamen Miami Llama Come on Llamen En nombre de todos Los pacientes De la liga Contra el cáncer Le damos gracias A todos Los que están allá afuera Que con sus pequeñas Donaciones Hacen que la liga Siga existiendo Y nos puedan seguir ayudando Llamen por favor Y ahora me da mucho gusto Ahora tenemos A la familia De Perri Ellis Al señor Joe Roseman Joe Un buen amigo mío Y de la liga Muy buenas noches A todos Es un placer Estar de nuevo Con ustedes Yo le estaba comentando Al doctor Villa Ahorita Que hoy es un día Muy apropiado Para tener este Telemaratón Porque hoy es el día Nacional De todos los sobrevivientes De cáncer Y conmigo se encuentra Mi compañero Pepe Que lleva cinco años De sobreviviente De cáncer Y yo voy a cumplir Si Dios quiere Siete años De sobreviviente De cáncer Así que Es muy especial Estar aquí hoy Representando A toda la familia Perri Ellis Para hacerle Entrega A la liga Contra el cáncer De nuestra Donación De diez mil dólares Nosotros tenemos La suerte De que tenemos Seguro Y podemos Recibir Tratamiento Pero hay muchas Personas Que tienen cáncer Y no tienen seguro Así que Necesitamos La ayuda De todos También quiero Aprovechar Esta oportunidad Para Decirles En nombre De mi esposa Y mío Una donación Personal De mil dólares Gracias Muchas gracias Un placer Muchas gracias Y ahora Me da mucho gusto Traer a los Independientes Orden De Odd Fellows Que está con nosotros Todos los años Por favor Raúl ¿Qué tal doctor? ¿Qué hizo? ¿Usted se persona? Sí Buenas tardes A todos Ustedes Que hoy Han venido A cooperar Con esta gran Causa Que es La Liga Contra el Cáncer La Independiente Orden de Orfelo Una vez más Se une A esta gran Organización Entregándole Una Buenita Cantidad Nosotros Ofrecimos Cinco mil dólares Pero Creo que hemos tenido Un poquitico más Hoy Le echamos de menos A una hermana Que ha trabajado Bastante Para esta Liga Que es la hermana Edita Sánchez Siéndome Acompañar Con los hermanos De René W. García Pan American Fordala La hermana Que ustedes Todos conocen Omara Tengo el gusto De presentarle A esta Gran institución De la Independiente Orden de Orfelo La cantidad De 12 mil Doscientos Cuarenta y cinco Dólares Muchas gracias A todos Pero tenemos Tenemos la sorpresa De que Hay una sorpresa Más todavía No hemos terminado Por favor A mí me gustan Las sorpresas Buenas noches Como Este ha sido El tercer año Que la Orden Caballero de la Luz Se une A la Independiente Orden de Orfelo Para hacer un poquito Más grande Esta donación Que tanto necesita Nuestra Liga Contra el Cáncer Para apoyar A esos enfermos Hemos traído La contribución De la Logia Caballero de la Luz Ya reunificada La Federación De Logias Unidas Y la Gran Logia Florida Han hecho un aporte De tres mil dólares Más para esta liga Que bueno Me encanta eso Muchas gracias Muchas gracias Bailo Amara Gracias Gracias Muchas gracias Sí, yo sé Ahora tenemos aquí A una Vitas Hospice Que es Una de las instituciones Aquí Que ayudan más A la Liga Está Betty Bell No vino más nadie El doctor Freddy Negrón Y La doctora A Betty Él es el que va a hablar Voy a tener el placer De dirigirme a usted Esta noche Muy buenas noches Yo soy el doctor Freddy Negrón Director médico De Vitas Muchas gracias En el mío propio Condado de Dave Vamos a hacer una apostación Modesta hoy De cinco mil dólares En adición al hecho De que proporcionamos Los servicios médicos Gratis Sin costo ninguno Somos solidarios Con la liga Y exhortamos a todo el mundo Que continúe Por favor Llamando Y donando Para esta causa Muchas gracias Me da un placer Y un honor Presentarles A Publix Y a Publix Charities Que siempre Dicen presente A la liga Con su donación Y después Vamos a presentar A Procter & Gamble Que siempre Ha apoyado A la liga Y aquí están Mario Pardo De Publix Freddy Casanol Mike Meredith Oney Pedraza Y Dani González Quisiera Ofrecer En beneficio De Publix Charities And Publix Supermarket 100 mil dólares 50 mil dólares La liga Contra el cáncer Es un beneficio Muy honorable Y Publix Siempre Estará presente Y queremos Recordarle Que vayan A los Publix Supermarkets Para comprar Los productos De Procter & Gamble Gracias Y ahora Para Procter & Gamble Lou Bruno Va a hacer La presentación Y la donación Es de 50 mil dólares Muchísimas gracias A todos esos negocios Del sur De la Florida Que han dicho Presente En el día de hoy Se les agradece Enormemente Esas donaciones Claro que sí Y una vez más Darles las gracias A los artistas Que nos han acompañado En el día de hoy Y también Quiero decirles Que hay otro cheque Por ahí Me dicen Hay otro cheque Otro más ¿Dónde está el cheque? Vamos a ver Vámonos por allá Directamente A ver ese cheque De quién es Queremos ahora A presentarle A Procter & Gamble Que está aquí Como todos los años Con su donación El señor Lou Bruno Está aquí Para presentarlo Go ahead Lou Take a bow Or you want to talk Si me permite Porque yo A pesar de esta cara De China Hablo español Me perdonen El asesinato Del idioma Una vez Que yo soy brasileña Así Quería agradecer Esta oportunidad En representar La compañía Procter & Gamble Porque a lo largo De estos 20 años La compañía Procter & Gamble Y la liga Se han unido Y la compañía Ha donado Más de 4 millones De dólares A lo largo De estos 20 años Y en esta noche Muchísimo Me orgullo De venir aquí Presentar esta donación De 150 mil dólares Para seguirnos Para seguirnos En esta lucha De concientizar Sobre la detección Temprana Del cáncer Hay que prevenir Y hay que seguir luchando Así Muchísimas gracias Por recibirnos Aquí en su casa Gracias No, a vos A vos No, gracias a ustedes A Procter & Gamble Por esos 150 mil dólares Vamos a darle Un fuerte aplauso Y ya saben Compré los productos De Procter & Gamble Que yo los ayudo Claro que sí Mira, el próximo artista Que nos acompaña En el día de hoy Ha trabajado Con grandes figuras Del mundo del espectáculo Ay, yo sé Con nuestra gran Celia Cruz Con Gloria Estefan Con la India ¿Con quién más? Con Alejandro Sanz Con Willy Chirino Y con Juan Gabriel Ay, por supuesto Y ahora viene a traernos Su ritmo tropical Así que le damos La bienvenida A Braily Y su tema La cosita chiquitica Braily Adiós Aquí está Braily sonando Y toda mi gente gozando Ya no soy nada Sin tu amor Soy una cosita Así chiquitica Y es que no soy nada Sin tu amor Soy una cosita Así chiquitica Salsa Siento mi alma desnuda Porque no te tengo conmigo Me pregunto Me pregunto cuánto Cuánto durará el martirio Te siento y no te tengo Te miro y me castigo Tu foto me recuerda El amor Hace vibrar mi corazón Y siento que me muero Y siento que me muero Si no estás aquí Sin ti no soy feliz Me moriré sin ti Siento que no puedo Sin ti un minuto Estar La distancia La añoranza De volverte a amar Mientras sigo aquí Mientras sigo aquí sentado En mi soledad Escribiendo tus recuerdos Y sin poderte hallar Sintiendo que mi alma Va a estallar Pensando en tu manera De besar Sabiendo que sin ti No puedo vivir Sin ti no soy feliz Me moriré sin ti Me moriré sin ti Ya no soy nada Sin tu amor Soy una cosita Así chiquitita Yo sin ti me siento Una cosita Así chiquitita Y cuando te veo El corazón Se me agita Y es que no soy nada Sin tu amor Soy una cosita Así chiquitita Tú eres mi estrella Y nadie es igual Aunque salga tarde Te voy a esperar Y es que no soy nada Sin tu amor Soy una cosita Así chiquitita Así chiquitita Súbalo Bueno Vamos a rapear Y dice Preparado Preparado mi gente Y se lo tuve Y es que no soy nada Sin tu amor Mi amor Si no te tengo aquí Conmigo Mira Pide el control Y es que soy una cosita Así chiquitita Pero cuando la mamita Se me pone grandecita Pica, pica El sentimiento No se me limita Si estoy sintiendo Mami Pienso en tu carita Y así amanezco Tan hipnotizado Que lo que tú Has hecho Que me tiene enamorado Mami Enamorado Enamorado Es que no soy nada Sin tu amor Soy una cosita Repítelo Aruá Si tú Has hecho Que me tiene enamorado Mami Si tú No se me pone grandecita Sin tu amor Soy una cosita Así chiquitita Es que soy una cosita Así chiquitita Pero Es que no soy nada Sin tu amor Es que no soy nada Sin tu amor Soy una cosita Repítelo Pica, pica Amaro Es que no soy nada Sin tu amor Arriba Todo el mundo con la palma, venga. Cha y cha. Soy una cosita así chiquitica. Muchísimas gracias, mi gente. Este es el... ¡Ay, Dios! Pero qué rico está esto. ¿Cómo se para esto? Y es que no soy nada sin tu amor. Soy una... Bueno, en realidad Miami tiene un corazón muy grande y lo ha demostrado con todos los desastres naturales que han ocurrido en el mundo. Pero nosotros tenemos un desastre aquí en Miami que es el cáncer. Cada día hay más casos. Anoche mismo hay un amigo mío que murió de cáncer precisamente. Pero hay muchos que están padeciendo en estos momentos y con un dólar que usted done se puede salvar. Aquí tenemos el bombo que dona un dólar y se duplica por dos. Es decir, que si dona 20 también se duplica por 40. Y eso es lo que queremos. Y que los teléfonos estén sonando porque eso es Miami. Eso es lo que hace destacar a Miami. El corazón grande que tiene. Yo he perdido muchas personas de cáncer y muchos amigos míos que han sufrido de cáncer. Y le digo a ustedes que cuando la persona muere del corazón no es nada, no se nota. Pero cuando uno le dicen tiene cáncer, ese sufrimiento, esa angustia para la familia, para el paciente es increíble. Por eso le pido a ustedes de hoy que de corazón llamen a esos teléfonos que están en pantalla. Ayuden para esto. Un dólar no significa mucho para muchas personas. Si pueden un dólar, si pueden dos, si pueden tres. Pero cooperen con lo que ustedes puedan. Ahí está el teléfono en pantalla. Creo que cuando hace la donación una persona se siente muy bien. Así es, Félix. Siempre se dice que hay más alegría en dar que en recibir. Justamente este es el momento de empezar a colaborar con la gente que tanto sufre. Ahora es cierto que Miami tiene el corazón grande, pero también tiene el corazón grande y el bolsillo bien grande para venir y ayudar a la gente que en este momento más lo necesita. El cáncer no distingue a nadie. Muchos han dicho, cualquiera puede caer y ser víctima de esta terrible enfermedad. Y que es terrible porque es larga. Uno a veces no sabe si va a poder superarla o no. Es complicado y duele mucho. Por eso es cuando más ayuda hace falta. Es cuando uno se entera que tiene esta enfermedad. Y por supuesto, la ayuda también se traduce en necesidad económica. Y aquí estamos todos nosotros para ayudar a paliar esa necesidad. ¿Qué le parece si le decimos en dúo los dos Miami, llama a los teléfonos que están en pantalla? Vamos, vamos. 3, 2, 1. Miami, llama a los teléfonos. Miami, necesitamos de ustedes. Llamen a los teléfonos que están en pantalla. Ahora regresamos con Carlos y Mariana. Gracias, me encantó ese dúo dinámico. Claro que sí, llamen a esos números telefónicos. Y hablando de números, hay uno muy importante que le vamos a dar en este momento de las lucecitas. Claro que sí, el número es el 305-227-9935. Ahí usted puede comprar una luz por mil dólares o más. O sea, puede donar más de mil dólares. Claro que sí. No importa si quiere donar más de mil, pues para nosotros aún mejor. Y hablando de luces, ¿qué te parece si miramos algunas de esas donaciones? Y le agradecemos aquí al Dr. Villa y familia, ¡6 mil dólares! Tenemos también a Adriana Cora, ¡mil dólares! María Cristina Barros y Ophelia Burgos, ¡mil dólares! En memoria de su mamá. Claro que sí, tenemos a la familia Brown, ¡cinco mil dólares! En memoria de Celia Caballero y de sus familiares y amigos, ¡mil dólares! Tenemos también en memoria del Dr. Juan Lamas, ¡mil dólares! En memoria de Roberto Rodríguez, ¡mil dólares! Un anónimo hizo un donativo de cinco mil dólares. José y Aleida Mendiola, ¡mil dólares! Tenemos a American Equity Site Developers Incorporation, ¡mil dólares! Paciente Gina Romero, de su hija, familiares y amigos de West Palm Beach, ¡dos mil dólares! Muy bien, tenemos otro anónimo, Mariana, que donó mil dólares. Carlos y Gladys Estape, ¡mil dólares! Tenemos también a José M. Velázquez, ¡cinco mil dólares! En nombre del paciente Kenneth Stewart, de sus compañeros de trabajo y amigos, ¡mil dólares! Tenemos a Nacy Acosta, donó mil dólares. El Balú, ¡mil dólares! Y tenemos a Elomar Drugs Corporation, Farmacia Cárdenas, ¡mil dólares también! Ahí tenemos todas las lucecitas por esos 36 años de la Liga contra el Cáncer. Por favor, usted también puede donar esos mil dólares para otra lucecita más. Y el número es el 305-227-9935. ¡Claro que sí! Y ahora nos toca pasar con nuestra colega y amiga, Daisy Balmajó, a ver con quién está ahí. Sí, ya está, tras bastidores, vamos a ver. Muchísimas gracias, gracias a Carlitos también, a Mariana. Me encanta cuando se encienden todas esas lucecitas que indican las donaciones que todos ustedes están haciendo. Y yo estoy aquí con una bellísima joven, solamente tiene 21 años, todavía se puede decirle edad. Ella es Jessy León, ya nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar de su música en el escenario. Tú cantaste, Jessy, una canción muy linda, verdaderamente inspiracional, Aprender a Volar, ¿verdad? Aprender a Volar, sí, la verdad que es una canción que es justa para este evento, para que toda la gente la sienta en el corazón, que le llegue. Es una canción que habla sobre no bajar los brazos nunca, con esta causa y este cáncer, que es algo tan difícil de combatir. Y esta canción da fuerza, da fe. ¿Por qué te has querido unir tú a esta lucha contra el cáncer, a todo lo que está haciendo la Liga, a este telemaratón? Ya es tu segundo telemaratón. Así es, bueno, para mí es un orgullo que me hayan invitado por segunda vez. El año pasado ha muerto mi abuela y la verdad que es algo que uno puede sentir y todos nos podemos identificar o tienen algún familiar, amigo. Es algo muy feo y que hay que ayudar, hay que ayudar a que se pueda curar. Exactamente, porque los tratamientos además para esta enfermedad lamentablemente son muy, muy caros. Y la Liga contra el Cáncer ayuda a las personas más necesitadas, aquellas personas que no tienen seguro médico, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de vida, ¿verdad? De vida y de todas las cosas lindas que estás haciendo tú. Estás ahora preparando algunas canciones para tu próximo disco, ¿no? Así es, sí, estoy haciendo canciones nuevas con mi productor Bruno Linares, que bueno, estamos preparando un disco que ya, si Dios quiere, el año que viene voy a tener listo. Así todos pueden conocer mis canciones nuevas, pero de mientras tanto pueden escucharme en YouTube, jessyleon.com, en Facebook, me pueden seguir. Y pueden escuchar todas las canciones que tengo del disco Mudanza. Y en Miami, ¿dónde te podemos ver? Bueno, yo estoy tocando por Miami, por Van Dyke, por Lincoln Road. Yo voy a siempre avisar en Facebook y todos, si me siguen, voy a invitarlos a mis shows. Pero claro que te vamos a seguir. Muchísimas gracias, Jessy, por esto que estás haciendo aquí con la Liga contra el Cáncer. Y también gracias por la música que nos regalas a cada uno de nosotros. Ahora vamos a seguir con Manny y Mayra para hablar justamente de las recaudaciones. Adelante. Buenas tardes a todos. ¿Sabían ustedes que el costo en el 2010 en quimioterapia en la Liga contra el Cáncer fue de 2.286.000 dólares? No suenan esos teléfonos. Necesitamos que suenen. Necesitamos la ayuda de la comunidad de Miami hoy. Por favor, llamen. Llamen. Antes que empiece el juego de los hits. Y ahora queremos seguir con unas presentaciones de cheque. Queremos traer con nosotros ahora a la persona de Seaboard Marine que tenemos con nosotros a Frank Pérez, Sofía Pérez y a Nardo Pérez con su presentación. Bienvenido. Buenas noches. Por onceava vez consecutiva, Seaboard Marine presenta su granito de arena a esta organización y la noble causa de la lucha contra el cáncer. La liga contra el cáncer representa la conciencia y la voluntad de una comunidad que junto con la liga desea salvar vidas, aliviar el dolor y traer esperanza. Por estos tiempos he padecido por esta enfermedad en compañeros de trabajos, he perdido amigos muy jóvenes y en los últimos meses a mi padre. Pero este mal, que no perdona a hombres buenos ni malos, ancianos, jóvenes o adultos, ha encontrado quien le haga la lucha, la liga contra el cáncer. Y por esta razón hoy presentamos en nombre de Seaboard Marine y de todos sus empleados la suma de 10 mil dólares. Y hacemos un llamado a la comunidad para que junto con nosotros aporten de sus valiosas donaciones, levantando el teléfono y llamando en estos momentos. Que Dios lo bendiga y muchas gracias. Gracias Frank, muchas gracias. Y ahora continuamos con una persona que siempre dice presente todos los años, aquí a Ocean Bank. Y tenemos al señor Rafael González Jacobo y a Claudia Bonilla. Buenas noches, mi nombre es Oscar Fernández, yo soy gerente del área internacional de Ocean Bank. Con mis colegas el señor Ángel Busnego y la señorita Claudia Bonilla. Estamos aquí, es un honor para nosotros representar al Ocean Bank y a sus empleados. Y queremos hacer entrega de una donación por la cantidad de 10 mil 286 dólares. Le rogamos a todos los televidentes que sigan llamando para dar sus donaciones a esta gran organización en esta noble causa. Y esta organización que verdaderamente ayuda a los más necesitados de nuestra comunidad. De nuevo, a nombre de Ocean Bank y de la Liga contra el Cáncer, muchísimas gracias a todos. Y ahora tenemos con nosotros el Cangrejo Club que para nosotros es, vaya, indispensable. Aquí está con nosotros el grupo del Cangrejo Club. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Karen Givens Álvarez. Soy la coordinadora de los Cangrejo Clubs de Middle School y High School. Estos muchachos se pasan todo el año recaudando fondos para todos los pacientes de la Liga contra el Cáncer. Y tenemos que estar agradecidos y súper orgullosos de ellos de haber colectado un poquito sobre 50 mil dólares este año. Estos muchachos son todos de los diferentes colegios y se pasan el año entero recogiendo para la Liga contra el Cáncer. Y para todo lo que se les llama, para que cooperen para la Liga, ellos dicen presente. Así que un aplauso para ellos por la contribución y por la presencia de ellos. Buenas noches. Gracias. Aquí quiero ver de dónde tenemos más llamadas. De Hayalía. Pues mire, el reto que le di, Hayalía sigue ganando. Pero ahora tengo otro reto falto para todas las personas. Tenemos 165 líneas telefónicas. Quiero que las hagan todas sonar a la misma vez. De nuevo, 165 líneas. Falto, ¿qué tienes por ahí atrás? Bueno, chicos, como decíamos, muchas líneas telefónicas y nos hemos puesto siempre en la parte de adelante. Pero bueno, los últimos serán los primeros. Aquí tengo a dos cubanas hermosas. ¿Ustedes fueron del mismo universo el año pasado? No, para nada. Mira, cuéntame, las cantidades de la gente que ha llamado, los montos, ¿qué se repiten más? Bueno, lo que más se repite son 50, 100. Hay muchas personas que han llamado por 20, 25 y los lugares. ¿Y las zonas, las zonas? Hayalía va adelante. También tenemos unos cuantos de Miami Beach. ¿Tú también, Hayalía? Hayalía. ¿Ustedes son de dónde? De Miami. De Miami. ¿Pero llamar a la gente de Miami, entonces? Sí, que la gente de Miami, Westchester, llamen, por favor, llamen. Pero más animada porque ya está muy floja. Dale tú con más emoción. Bueno, Miami. No, como que fueras candidata presidencial, dale. Miami. Aquí. Ok. Y toda esta gente, mire, toda esta gente está sin atender los teléfonos. No suenan los teléfonos, señores. No suenan los teléfonos. Bueno, eso es diciéndole a la gente allá. Vamos a llamar. Vamos, a la una, a la dos y a las tres. Vamos. No, 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 está muy floja otra vez. Esta gente no ha comido. Que suenan los teléfonos otra vez. Bueno, por favor, llamen. La única manera que los teléfonos suenen es que llamen. Y ahora nos vamos con Irving otra vez. Sí, señor, vamos con Irving. Bueno, Fausto, el primer reto que teníamos, por lo menos ya estamos ganando un poquito ahí. Tenemos aquí una de Pembroke Pines. Por favor, sigan llamando de todos los lugares. Pero todos, todos tienen que llamar. 165 líneas tenemos. Por favor, llamen todos. Ahora los voy a pasar con Mariana y Carlos. Gracias. Gracias, que generosa la gente de Jaya Lía que están llamando. ¿Dónde está la gente de Miami, de Miramar, del Doral, del Downtown, de Westchester? De Pembroke Pines, de Brickell, de Aventura. ¿Qué pasa? De Miami Lays. Claro, llamen. Aflojo, pero la gente de Miami Beach, que tanto hablan que Miami Beach, que llamen también y colaboren, ¿verdad que sí? Claro, pero yo les voy a mandar, miren, un beso a usted a toda la gente de Jaya Lía que están llamando. Gracias. Sigan el ejemplo de la gente de Jaya Lía. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jaya Lía. La gente de Val Harbour también. También, sí. Mira, el siguiente cantautor es sin duda una gran revelación. Sí, así lo es. Fíjate que a los nueve años él se autoenseñó a tocar la guitarra. O sea, él mismo. Sí, viene de una familia musical. De un tal Álvaro Torres, por ahí, ¿verdad? Su papá es el gran cantautor Álvaro Torres. Hoy nos acompaña con el tema Enamorado de Ti, llega... ¡Astor Torres! ¡Astor Torres! Muy buenas noches. Pensando en los momentos que me has hecho soñar con tu presencia y en cada detalle que te vuelve única y me llena de ti. Y ahora que estás lejos vivo sufriendo amor, aunque sé que mañana te volveré a ver. Y es que me tienes tan enamorado de ti, que basta un minuto sin estar contigo para darme cuenta que sin ti no vivo. No quiero perder un solo segundo sin ti, porque estar lejos de ti significa morir. Y ahora que por fin estarás junto a mí, no haré más que amarte y tú te entregarás en cuerpo y alma para saciarme de ti. Y ahora que te tengo quiero aprovechar amor. Y ahora que me tienes tan enamorado de ti, que basta un minuto sin estar contigo para darme cuenta que sin ti no vivo. No quiero perder un solo segundo sin ti, porque estar lejos de ti significa morir. Y es que me tienes tan enamorado de ti, que basta un minuto sin estar contigo para darme cuenta que sin ti no vivo. No quiero perder un solo segundo sin ti, porque estar lejos de ti. No quiero perder un solo segundo sin ti, porque estar lejos de ti, que basta un minuto sin estar contigo para darme cuenta que sin ti no vivo. No quiero perder un solo segundo sin ti, porque estar lejos de ti no vivo. No quiero perder un solo segundo sin ti, porque estar lejos de ti no vivo. mundo sería un mundo mucho mejor. Así que para mí es un gran honor presentar a la familia Debo. Buenas noches. Hoy es el año 36 que estamos presentes desde que Lourdes Águila en paz descanse fundó la Liga contra el cáncer. Esta es una organización que creo, no conozco otra igual, que le extienda la mano al dolor y a las personas necesitadas que no tienen los recursos para poder atenderse de esta terrible enfermedad. Hace un par de años, tres años aproximadamente, a Silvia, mi señora, le atacó el cáncer de seno, lo cogimos a tiempo. Y el año pasado yo me operé de cáncer de próstata. Y tomamos como un mensaje que teníamos que hacer, aunque hemos estado presentes, como muchas empresas y muchas personas, en todo lo que hemos podido hacer hasta ahora por la Liga contra el cáncer en los últimos 35 años, en este 36 años, después del mensaje que creemos que Dios nos mandó, tomamos la decisión de comenzar en el 2011 la caminata de Silvia y Benjamín León a favor de la Liga contra el cáncer, que en realidad es a favor de todos los recipientes y todas esas personas que no tienen los medios que gracias a Dios tuvimos nosotros para atendernos y salir ilesos hasta ahora del ataque de la enfermedad del cáncer. Uno de los primeros que hicimos fue, nos dimos a la tarea de pedirle a los empleados, 1,800 que están en la nómina, 700 que trabajan en todos los centros que no están en la nómina, 2,500 personas, hace como tres o cuatro meses atrás, de que hicieran un esfuerzo grande y que reunieran o pudieran recolectar o colectar la mayor cantidad de dinero posible y que nosotros lo igualaríamos. El esfuerzo ha sido tan lindo que como resultado de esa caminata y de ese esfuerzo que han hecho todos nuestros empleados, a los cuales les quiero dar las gracias y mandarle un beso grande del corazón. Hemos podido reunir la cantidad de 525 mil dólares. Lo cual le vamos a entregar a la liga, le estamos entregando a la liga hoy en la noche. La caminata esta no es el resultado del impulso de un año porque a mí me atacó el cáncer. Es un compromiso que estamos haciendo con la liga todos los años. Este es el primero de todos los años que vamos a hacer la caminata y este año tuvimos como tres o cuatro meses para hacerla. Ahora después del fin de semana de julio 4 comenzamos a trabajar para el año próximo. O sea que el año próximo esperamos que sea superior. Siempre vamos a hacer la caminata de hoy en adelante. Después que pase yo y termine yo en esta vida, seguirán mis hijos y después de ellos seguirán los hijos de ellos. Pero nunca vamos a dejar de trabajar por una causa tan linda y tan justa en donde los que más crédito merecen no somos nosotros, sino son todos los voluntarios, todos los oncólogos que trabajan como voluntarios, todos los empleados que trabajan como voluntarios, todos los ejecutivos de la liga contra el cáncer. Un esfuerzo tan lindo. Y todos ustedes, si es un dólar lo que pueden mandar, no importa, pero va a ser una diferencia grande, sobre todo en la crisis económica que estamos viviendo hoy. Así que de corazón le doy gracias a Dios, le doy gracias a todos ustedes, le doy gracias a nuestra comunidad y una vez más estamos dando fe a lo que de verdad vale en esta vida, que es dar la mano a aquellos que lo necesitan, igual que Dios nos la da a nosotros. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Regresamos a ellos. Regresamos, se les pasó algo. Se les pasó algo a León Mérico Santos, por favor, si podemos regresar para allá. Y quería traerlo como prueba de que no importa si son kilos, estos suman pesos. Y a peso a peso formamos mucho, podemos poner mucho dinero juntos que hace falta para ayudar a nuestras personas. Esto me tocó a mí bien duro. Y a ese paciente le doy las gracias y un abrazo bien estrecho. Gracias, gracias de nuevo. Muchísimas gracias a León Mérico Santos. Y ustedes, por favor, sigan llamando en pantalla, tienen los números telefónicos para que donen. Y ahora vamos a conocer la historia de David, un paciente de la Liga contra el Cáncer. Claro que sí, esta es otra de las historias de las personas que ayudan a la Liga contra el Cáncer y por eso usted debe de colaborar. Vamos a conocer su historia. El rumbo de la vida puede tomar caminos insospechados y en solo cuestión de segundos cambiarla de tal manera que todo lo que antes era importante desaparece. Un día yo me asomé al espejo y sentí una pequeña ola en esta parte, una inflamación. Cuando me hicieron la biopsia, el médico se me acercó y me dijo, David, usted tiene familia acá en Estados Unidos. Y yo dije, no, doctor, yo soy solo. Y inmediatamente la reacción de este médico fue ponerse la mano en su cabeza. Y este doctor me empezó a dar el diagnóstico. Y inmediatamente me puse a llorar. Para David Tavares, su vida había cambiado. Sus perspectivas ya no eran las mismas y su porqué de vida ahora era uno solo, sobrevivencia. Sin familia a su lado, que lo apoyara y sin seguro médico, David se encontraba verdaderamente solo. Seguí mi proceso y de este hospital me sacaron a los 20 días. Y me dijeron que me fuera para un hospital público. Yo me dirigí a ese hospital ese mismo día. De ese hospital también me sacaron. Era a las 3 de la mañana cuando me dieron la alza y yo me quedé solo. Pero la luz llegó a la vida de David a través de una organización que él desconocía, pero que una compañera de trabajo le contactó. Y se presentó y me dijo, yo soy la directora de la liga contra el cáncer de Ciudad de Miami. Yo en ese momento me había dado la luz. En este momento no veo la forma de yo agradecerles a esta gente. Porque por ellos y por Dios yo estoy vivo. Pero el camino para David no ha sido fácil, enfrentando tratamientos y operaciones difíciles. Y a mí me ha tocado muy duro. A mí me hicieron un trasplante de órganos, que no es una operación chiquita. A mí me sacaron un músculo y una vella de esta mano. Me sacaron un pie de mi pie. Me alzaron y me partieron mi mandíbula en dos partes. He aprendido muchas cosas. Esto, esto no es una cicatriz. Esto es un símbolo de Dios que me dio la segunda oportunidad de vivir en mi vida. Y yo le agradezco eso. Gracias a los milagros y a esta organización, David está aquí, contando su historia y agradecido. Pero sobre todo con un mensaje a los que verdaderamente hacen que esto sea posible. ¿Qué más puedo yo arrodillarme todas las noches y agradecerles gracias a Dios por haber puesto a esta institución en mi vida? Porque ellos se han encargado de todo, de la parte médica, de cualquier medicina que necesiten. Por eso yo digo que la gente, en lo que puedan ayudar a esta entidad, ayúdenla. Porque aquí estoy yo dando un testimonio de vida. Los milagros que ha hecho Dios en mi vida son grandes.